Era una maestra muy varonil y tenía la voz muy gruesa, entonces imponía la maestra, entonces si yo estaba en segundo de kinder y si me acuerdo correctamente que había que recortar y me salí y en vez de cruz era una suástica, una penejala así, algo mal corté wey, que la maestra así me dijo no la estás cagando wey, te lo juro corté algo bien raro. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Par de S, con Marco Palacios. Sergio Mejorado, ¿cómo estás compadre? Bien compadre, como siempre un placer estar contigo, un placer saludarte. Igualmente. Y ahora que estamos compartiendo escenario, también es un placer muy orgasmal, se puede decir. Sí. Un placer que es mejor que una avenida. Ándale, ya un boulevard. La verdad sí, la pasamos bastante bien. Saludos a la gente de Sabinas que hizo el favor de ir a vernos a un par de heces y ya saben. Un Guanajuato. Guanajuato, hoy domingo. Sí, ya de recientes empacados. Hoy es domingo, sí. Sí, es domingo. Es para el siguiente domingo. Ya no sé qué pedo, ya no sé qué pedo. ¿Cómo te llamas? Ay, mal, ¿cómo te llamas? La mole. Imagínate, güey. Nos estiramos aquí sufriendo. Pero próximamente tendremos más fechas y tal, les vamos a platicar. Sí, así es. Por lo pronto, pues hoy estamos de regreso a Monterrey porque venimos precisamente de Longo, Guanajuato, que estuvimos en La Palomilla. Gracias. Y la próxima semana, el 5 de noviembre, estaremos en El Pecado, Cristian y yo. Ah, con madre. El jueves en Puerto Vallarta. El viernes estaremos en Tepatitlán, en el Winkham, creo que se llama el bar. Y el sábado estaremos... No, no es la casita, ¿no? La casita de la comedia. Exactamente, perdóname. Ahí en Tepatitlán, el 6 de octubre. Y el 7 en Guadalajara. Y el 7 en la Casa Oscar Burgos, Guadalajara. Y para que vaya la gente a ver este show, un par de heces, donde cada quien tiene el show alrededor de 20, 25 minutos, y luego nos juntamos, Marco y yo. Así es, Sex en Vivo. Bueno, no, no. Bien bonito. Güey, imagínate, si el show de Sex en Vivo. ¿Y por qué no? Por ya, pudiera ser, ¿no? Porque tú ya me estás gustando. Yo, igual, compadre. Pero nada más que sí sería muy corto cerrar los ojos y besarnos. Con los ojos abiertos, güey. Si se puede estornudar, con madre. O sea, vamos a suponer que tú me estés penetrando a mí. Andes, échale, compadre. Échale, compadre. Fuerte, más fuerte. Más fuerte todo. Y tráigame mariachi, güey. Estaría chido en Salón Guadalajara, güey. Sí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ya te viniste? Sí, señor. A huevo. Saludos también para Cucarachón. Aquí, saludos. Venga, la pezuña. Cucarachón mueve las antenitas. Ahí está, ya cumplimos. Y agarra mejor señal, güey. Ya, ya agarra su mejor señal. Comparito, el tema de hoy. Primero, no sé si producción nos mandó el correo que íbamos a leer, sino más adelante leemos el correo. Platicando fue del aire que dijimos, bueno, vamos a compartir este tema con la gente. Es de repente como las marcas, por alguna razón, se han ido, ¿cómo te puedo decir? No sé si se llamaba, emigrando, pero cambiando el propósito del branding, como le dicen ahora al mercado técnico. El branding, güey. El branding, la marca. En una copa ponemos el que es el otro, el branding, Don Pedro. Oye, ¿qué pasa si es cáncer, güey? ¿Don Pedro? No, pero también, también se murió. Era este... Rubén Moya. Bueno, era Saúl Lizazo. Lizazo era el... Echa guapísimo Saúl Lizazo. Sí. Pero ya le va a decir toda la culera. Entonces Rubén Moya le hace el doblaje de voz y Brandi de Bacardi era añejo de Bacardi, ¿te acuerdas? Estuvo bien cabrón eso que comentas, lo de Saúl Lizazo, porque todos lo veíamos en ese comercial y pinchando la mirada calambradora. De cuenta que era como Drácula, güey. Sí. O sea, tú te le quedabas viendo los ojos, nada más te quedabas parado y ya no sabías de ti. Congelado. Hasta que despertabas y al lado... Con destaca... No. No. Ese ya había pasado, pero no en el corazón. Ok. Este... A un lado tuyo estaba una rosa, güey. Tu tapadillo hasta aquí hasta el pecho. Y nomás veías que iba saliendo el murcielaguillo, güey. Pero cinco de la mañana, porque a las seis se madreaba el sol. No, cabrón, te vas a ver que es Saúl. Que por cierto... Y luego ya lo ves en una novela que era una de Lucía Méndez, de la de Amor de Nadie, creo. O tuvo nadie. Bueno, ¿quién sabe? Creo que no me acuerdo, pero sí salía con Lucía Méndez y pinchato y engaladelo. ¿Qué pasó con usted? Sí, sí, la voz así muy diferente. Muy diferente. Pero luego ya la moduló. Acabó... Bueno, la última vez que vi a Saúl y eso fue en aquella película que se llama... Espérame, se me fue. Aquí ya tengo. No era El Infierno, es la otra que hace también Daniel Alcázar. Ah, Daniel Alcázar este... Que se hace cuenta que la televisión maneja el gobierno. Sí, sí, sí. Sí, se me olvidó el nombre, pero ya se cual. No sé qué perfecta. Ándale, sí, algo... ¿Dictadora perfecta? La dictadora perfecta. ¿Dictadora perfecta? Es correcto. Ahí es este... El presidente es este... Sergio Mayer, ¿no? Sergio Mayer representando como a Peña Nieto. Así es. Y Damián Alcázar... ¿Damián se llama o Daniel? Damián. Damián Alcázar representando un gobernador de alguna parte de la república, de algún estado. Y Saúl Lizazo como representando... Ahí está. Ahí está Damián Alcázar. Sí, el dictador perfecta. Y Saúl Lizazo como representando a Javier, el de Hechos, Javier Alatorre. Alatorre. Sí, más o menos representando ahí el tema. No me acuerdo yo casi de los actores, fíjate, pero me acuerdo mucho, sí, de Damián Alcázar y de Sergio Mayer, que tú lo... la gente no da un peso menor, pero le quedó el papel apenas. Pero pintadito, ¿eh? Sí, sí, bien cabrón, se está con madre. Fíjate, yo tengo una foto con Damián Alcázar y Pedro Armendariz Jr. Damián Alcázar es el gobernador. Poncho Herrera es el... El DRBD. El DRBD, exactamente. Actúa ahí como productor de Televisa. Ah, sí. Que anda con la novia y luego... O sea, se supone que es como la historia del güero Castro. Ok. ¿Sí te acuerdas del güero Castro? Sí, sí, sí. Esposo de la gaviota, que es esposo de la gaviota. Entonces, es como que más o menos, aparentemente, él como productor de... Se llamaba Tele, no sé, Teleazteca creo que se llamaba la... Allá la... En esta película, le pide el gobernador andar con la muchacha y se casa con ella. Alfonso Herrera, luego Joaquín Cosío le hace como un tipo noroña, no sé si que es a este senador hacia la izquierda, muy letrado, muy contundente con el gobierno que en la película termina fallecido. Osvaldo Benavides es el famoso Nandito. Es el reportero. De los memes, de la maldita lisiada. Ajá. Es el reportero que hace la caja china. Ajá. Que este reportero era como el de abajo de Saúl Lizazo y luego quedó como el bueno. Bueno, y era el que la televisora hace un tipo secuestro de unas gemelitas donde está Silvia Magdalena, que es la mamá. Y Saúl Lizazo y está de Flor y Medina. Y lo hacen así como que el rescate heroico. Exactamente, de toda la policía. Para favorecer ahí el... Es una... Te van a entender como que es una... Te puedo decir como una... Multiverso de lo que pudiera pasar en México con las televisoras, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí no dicen que pasó con lo de la supuesta niña que estaba bajo los escombros de una escuela. ¿Te acuerdas? En el terremoto del... Y que fue un desvío por alguna razón. ¿Te acuerdas cuál fue el tema? O sea, vamos a hablar de rumores nada más. ¿Qué era el rumor? No, no me acuerdo. No, porque según yo también tenían el rollo de... De una escuela, la Repsten... ¿Es esa? Ah, ok. Y ahí supuestamente que había una niña ahí abajo y que la estaban buscando. ¿La rescataron? Pues no existía. Aparentemente. Pues está como... Digo, cambiando de tema, pero sobre lo mismo está... Creo que lo platicamos tú y yo, lo platicamos en una parte... Contigo fue lo de Paco Malgesto, que estaban narrando en una plaza de toros. Creo que sí, pero no recuerdo bien. Fue lo de la... Pues imagínate que tienes que cubrir en aquel tiempo la... Creo que era la XW, que era así la voz de la América Latina. Y aparte, a final de cuentas, tú tienes que cubrir un programa de dos horas. Es decir, la corrida dura de cinco a siete. Entonces tienes que cubrir de cinco a siete. Y los patrocinios, pues te pagan de cinco a siete. Entonces, la corrida se suspende por lluvia. Y Paco Malgesto creo que tenía que impulsar como cuarenta minutos para hacer tiempo y a ver si la corrida regresaba o la suspendían. Paco Malgesto empezó a platicar de una señora de rojo. Y va la señora de rojo caminando por la plaza porque a lo mejor se va a mojar y el vestido se la está empezando a subir. Y ya va el vestido en las rodillas. Y seguía narrando y aquí de asoludos para no sé quién. Ya estamos yendo. Ah, por cierto, señora de rojo. Ya se le subió la falda hasta arriba de las rodillas. O sea, llevó a la gente a que casi casi se le veían los calzones a la dama. Nunca existió la dama. Pero la admiración es lo de Paco Malgesto en Paz Descanse que sí fue un rollo estar improvisando para cubrir el tiempo de dos horas. En alguna ocasión, don Roberto Hernández Jr. de Paz Descanse, muy conocido, cronista o narrador aquí en Monterrey, que él venía de Guanajuato, no sé si era de Iropuato. Venía y aquí se hizo famoso y tan así que se lo llevan a Televisa México a narrar partidos de los mundiales y así de la selección. Y platicó una anécdota que fueron a, no sé si en el estado del Zacatepec, un Zacatepec rayados o algo así. Pero en aquel tiempo se transmitía por teléfono. Llevabas tu aparato telefónico para conectarte y ya marcabas por cobrar acá a la estación. En aquel tiempo era algo diferente, sí. Dice, oye, pues es que pónganse de este lado. Y ahí están en un lugar. Y hoy empezó a fallar. Pues muévanse para allá, nada más que se tienen que salir por este lado, casi del estadio, irse por el otro lado, entrar por otra puerta. Y ahí van. Oye, cuando llegan, pues ya iba ganando el Zacatepec 1-0. Se inventaron el gol. Ok. Llegó el Zacatepec, que es una gran jugada de tal. Y preguntan, ¿quién lo metió? Y el remate de este jugador. Y oye, que también falla él. Y van a, lo hacemos en otro lado, y que si tuvieron que inventarse como dos goles. Oh, qué lacho. Y que, pues, donde se movieron o que no los vieron, la platicó hace muchos años, que la verdad no recuerdo quién, pero es parte de lo que puedes hacer, que ahorita ya no se puede. No, ya, ya no. Porque antes era la magia de la radio, y sí, las redes sociales, este, que hay ahorita, y la televisión, pues todos los partidos prácticamente los transmiten. Y en aquel tiempo no, de hecho, si tú buscas de repente la imagen de algún partido, o un video, no los encuentras. Y era, pues, lo que le dijiste a la gente. Creo que también había una anécdota del Mago Septién, ¿no? Sí, ahorita, es que, bueno, ahorita te la practico, porque está muy bonita. Ahorita me acuerdo de, este, ¿quién fue? Juan Manuel García, el güero que está en Televisa, de la Peña Futbolística. Sí, sí, sí. Juan Manuel, mando saludos. Un día en una entrevista que le hicieron en radio, él tenía mucho, Juan Manuel siempre ha sido muy diplomático, y no tiene pedo con nadie, y siempre muy bien. Y él practicaba, aunque estaba Roberto Hernández en Multimedios en Televisa, tenían una relación, creo que cordial. Y él decía que, platicando con Roberto, que él de niño, tenía un maestro que le empezó a, como que, a preguntar por sinónimos. Apriete los sinónimos. Pues, platicame del árbol, bueno, el árbol, bueno, aparte de árbol, como, pues, planta. Total, lo empezó, lo empezó a entrenar para poder platicar sin que se le atorara, buscando sinónimos, y ya tenía, pues, mucho más léxico, un léxico muy amplio para poder platicar. De tal suerte que es un señor que durante, me parece, que arriba de 35 años tuvo un programa él solo, a las 3 de la tarde, 2 o 3 de la tarde, horario familiar, horario par de comida. Tú sabes que estar solo en televisión es una bronca. O sea, estar platicando, aunque sean 2 minutos, al minuto 3 se te acaba el rollo. Sí. Y el viejo, admirable, te lo chutabas, o la gente que nos gustó el fútbol, de 2 o 3 de la tarde, te lo chutabas todos los días. Sí, te hacía el programa. Él solo. Todo. Está bien cañón. O sea, yo veo que todo el mundo tenemos colaboradores. Estar solo, creo que nada más él. Sí. No, si por él José Ramón, pero son pocos los que… No, porque tenía, bueno, al menos que yo recuerdo, tenía en su momento a Raúl Urbañanos y después tenía una mesa de colaboradores también. No sé si te acuerdas de también el Loco Valdés. El Loco Valdés. El Loco Valdés. Un show de loco. Bueno, ponle que tenía algún invitado a una entrevista, pero realmente él estar haciendo solo, estar haciendo sus sketches solo y sin la retroalimentación del público que se ríe ahí. Sí. Porque también eso es lo complicado de la televisión. Sí, sí. Hemos platicado, nosotros fuera, de veces que hay compañeros que van a la televisión y no se sienten a gusto. Sí. ¿Por qué? Porque están hablándole solo a la cámara. Ajá. Y la cámara no se va a reír, ¿verdad? Y a veces sientes, oye, a lo mejor mi chiste no jaló. Sí, a lo mejor. O sea, porque estás acostumbrado a la retroalimentación y la gente que es muy de tele está acostumbrada a eso, decir, bueno, sé que en la casa se están riendo o estoy teniendo un impacto en casa. Sí. Por eso alguien me decía que la tele todavía, o a lo mejor menos que hay redes sociales, pero la tele sigue siendo impactante, o tiene un impacto muy especial. Sí, bueno, ¿qué pasó con la casa de los famosos? Sí. Sí, sí. O sea, tanta gente, lo vio tantos, todo se hizo viral que la gente de redes iba y sacaba cosas de la televisión. Sí, claro. Así es. O sea, nunca hay que dar por muerto ni un solo medio. No. A ninguno. Y mucha gente habla, yo creo que habla desde su trinchera, como que muchas veces creo yo que el complejo que tenemos, algún complejo, no sé cuál sea, pero es un complejo donde queremos ver caer al que está arriba. Entonces alguien decía con gusto, no, es que ya la televisión se va a acabar, no, es que ya Televisa va a fallecer, ya Multimedio se va a acabar la telebasura. Y yo sigo viendo que siguen teniendo contenido, que yo creo que cada, o sea, me parece que lejos de que vayan a pasar para mejor término la tele, es otra plataforma. Sí, fíjate que lo comentaba, porque también de radio de hace muchos años, de hace como 20 años, la radio ya va a morir, ya está el iPad, ya están los reproductores MP3, y ahorita que ya está el Spotify, y ya está YouTube Premium, lo que gustes y mandes. Y la gente sigue escuchando camino al trabajo. Yo también lo atribuyo a que estamos en un país tercermundista en el que la tecnología no llega a todos los rincones. Ahora te digo algo, o sea, difiero contigo en esto. En Estados Unidos, que es Primer Mundo, hay programas que son de radio que son muy famosos. Por lo que tú dices, o sea, imagínate que tú, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, a lo mejor tú entras a tu trabajo 8 de la mañana. Entras a las 6, pero bueno, entras a las 8. Pero hay gente que entra a las 10, hay gente que entra a las 11. En ese transcurso, te vienen escuchando en el carro. Es que, aparte, lo de radio, yo hablaba de televisión y cosas por internet. Porque aquí la red de internet no te cubre todo el país. De acuerdo contigo. ¿Y qué tiene la gente ya? ¿Una antenita y una televisión? Ah, claro. Y una antena y un radio. Sí, con todo respeto, para la gente ya de escasos recursos, la tele es un gran medio para entretenerlos. Sí, para el contacto. Y te vas a la televisión, te vas a la radio y hay gente que te sigue escuchando. Como bien lo mencionas en el carro, me tocó este, pues me toca muy seguido en los fines de semana que los escucho todos los mañanas en radio, en RG. Y dices tú, bueno, para uno es una gran satisfacción porque también los mismos números que te dan en los ratings, los estudios, es muy diferente la medición de rating de radio y televisión. Y obviamente a las redes. En redes, pues obviamente es más fácil medirlo porque ahí te dan los clics y te dan el tiempo que te estuvieron viendo. Está muy completo, pero tú lo ves reflejado en el hecho de la gente que te menciona en la calle o te reconoce en la calle y los anunciantes. También. Si tienes un programa que tiene muchos anunciantes es que es porque saben que te escuchan y es el mercado que puede adquirir. Ahora, por ejemplo, ¿quién es más importante? Lo digo con mucho respeto. ¿El contenido o el vendedor? ¿Sí me entiendo? O sea, te dije un vendedor que a lo mejor es... ¿Moroco es la estrella para vender tiempo aire? Mira, es... Irás. Este, ponchito. Irás, irás, irás. Los viajes, ponchito. Es importante las dos cosas, pero el vendedor tiene mucho que ver porque lo digo por el lado donde yo estoy trabajando, que no le permiten al locutor vender. Ah, ok. ¿Por conflicto de intereses puede ser? Es correcto. Porque uno hace el contenido y dice ¿Sabes qué? Tengo este programa, tengo esto y me escucha tanta gente y tú puedes jalar a un patrocinador. Pero si el vendedor no se mueve, no sabe qué es lo que tiene al aire la empresa, estamos fritos. Claro. Me tocó en una ocasión, nos tocó, porque estaba con mole, ya teníamos como cuatro o cinco años en radio en las mañanas y de repente entró una chava, una vendedora. ¿Qué pasó, amiga? ¿En qué te podemos ayudar? ¿De dónde? Ah, no, soy de ventas. Ya no es este... Ah, no, perdón. Y el Pato Zambrano. Ajá, cabrón. Mi amiga Pato Zambrano tiene como cuatro años que se fue a Televisa. No, hombre, no, mamá. No, no manches. Y por más que se hacía juntas o convivencias, en algún lugar presentábamos la estación, presentábamos los horarios con los vendedores, les valíamos que eso. Sí. Y luego después decían, es que el programa no vende. Pues es que tus vendedores no saben ni qué tienen. Sí, cierto. Bueno, vamos a hacer otra. Otra. Pues lo que querían era agarrar el pedo, les valía madre ya las estaciones. Y luego uno quería vender. Oye, pues que traigo este cliente y se acercan conmigo porque tú eres la imagen. Y no, pues es que tiene que decirle un vendedor. Yo como estoy fuera de ahí, yo hubiera dicho, a ver, ¿quién es vendedor? Moroco, a ver, vente. Tengo este cliente, vamos a vender. O sea, o lo vendo yo, o se lo vendo por aparte, o voy a Televisa y se lo vendo, o compartimos comisión. Así bien corruptote. No, pues es que así es. A final de cuentas también encontramos a una vendedora en NN. Sí, sí, sí. ¿Norma qué? Norma, este, Narcedalia, algo así. Y le decíamos, oye, pues bien, está este cliente, pero no es de mucha lana porque, no sé, llegaba uno, oye, hamburguesas, don Raúl. ¿Qué onda? Y llega el vendedor, no, pues este, te vendo el espacio y esto y esto y esto. 60 mil pesos. 60 mil, hombre, te fuiste bien abajo. 500 mil pesos. A la madre, pues el señor se le atreve la hamburguesa que no traía. Este, o sea, si te van al cuello bien cañón. Y dices, ¿sabes qué? Un paquetito de esto y así, ya está. O sea, que no seas vendedor de televisión, no seas levantapedidos, cabrón. O sea, sí, yo creo que, ¿cómo decirte? Le haces el día al cliente y le haces una venta a ti, ya la, o sea, todos ganan. Sí. Porque ponerte en el plan de ejecutío mamón de que esto cuesta el tiempo aire y no es, no buscas el cómo sí, decirle al cliente, a ver cuánto traes. A lo mejor te va a decir al cliente, pues sabes que solamente traigo, un decir, 20 mil pesos. Ándale. Que es muchísimo dinero. Ah, bueno, mira, te conviene estarte en esta sesión, te regalo esta, veo la forma del cómo sí. Claro. Porque ese hoy te lo voy a agradecer. A que llegues así como que, me imagino así con las patas en el escritorio y, este, ¿cuánto cuesta? No, 500 mil y, este, y te regalo nada, ¿no? Una pluma de multimedia. Y, 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 ah, el vato dice, no, pues sabes qué. Bueno, ahí luego platicamos y se perdió. Preferible tener otro en un montoncito que sea poquito. Claro. Pero todavía que, que te ponen al cliente así en bandeja de plata, te lo ponen ahí, este, sin portero y la pelota ahí, este, casi en la línea más para empujarla. Y la sacas a tiro de esquina, ¿no? Sí, la mandas para arriba. Si era, si era muy difícil porque era mucho vendedor nuevo, que ellos dicen, pues que vengan. Oye, no, salte. Ya no es como los de antes, que iban y buscaban al cliente, oye, te ofrezco esto, aquí tengo estos programas, y aquí están las mediciones, los ratings y todo este rollo. Y, ¿cómo ves? Te damos esto, como dices tú, te hago un paquetito, menciones a tales horas, en el programa además, este, con más números, el horario de más tráfico. O sea, también esos son esos estudios, ¿no? Es que yo creo que el vendedor se convierte luego en consultor o en orientador, no sé cómo sea la palabra, de un vendedor que no haga la función de levantar pedidos. De decir, ¿por qué hay gente? Hay 500 y tú distribúyame, distribúyame el contenido, la comercialización. Yo sí creo que de repente el vendedor decir, es que te conviene más, yo pienso. De decir, le vamos a meter 20 mil pesos al programa de Chavana, por ejemplo, que tiene mucho impacto, pero es una sola vez. Y a lo mejor el mercado que tú quieres, en ese momento no vio. Quieres a Chavana, pero Chavana no puedes. Pero mejor tengo estos programas que son un poquito más baratitos y vamos a mejor meter cuatro menciones de 5 mil pesos. O tengo el programa de Morocco o tengo un par de esos donde te puedes anunciar con una módica y gran paquete para que me caiga en el hocico y decir, soy vendedor, yo te ofrezco los paquetes o Morocco ofrezca los paquetes, aquí te puedes anunciar presencia de marca podemos asar una carne, por ejemplo, y podemos anunciar tu carne, tu sal, tu carbón, tus asadores, tu refresco, tu cerveza, son siete productos. Y tu salsita. Tu salsita, claro. Imagínate esta cara de este hombre. Muerto de hambre. No, no, no. No, no, no. Esta cara de este hombre simpático que diga, vamos a anunciar hamburguesas, don Raúl. Claro, y miren este rostro de TV del señor Sergio Mejorado. Haz de cuenta que es Luis Miguel anunciando tus cosas. Imagínate. Tus productos. Y a un porcentaje mucho más barato que Luis Miguel anunciara. Claro, claro. Porque sabes que una cosa, Luis Miguel cobraba, compadrito, un millón de dólares por 20 segundos. ¿Y era el de Ferrero? Ferrero y Corona. Ah, es cierto. El vato no hablaba, güey. Nada más. Nada más era su imagen y su sonrisa y dice, ya comprabas tú un chocolate y lo chopeabas en cheve. Y entruza, o sea, tocándote, o sea, tocándote, güey. Y cantando suave, Claro, claro, claro. Y eso es lo complicado porque también hay vendedores que ahuevados con una cosa. Ahorita que mencionas lo de Chavano, llegó a pasar con un cliente. Dice, es que pues ya vine con cierto vendedor y yo le dije, oye, quiero anunciarme con los más riques. No, anúnciate mejor con Chavana. Y que ahuevado. Le digo, es que no es, lo que yo quiero vender no es para la... ¿El mercado de Chavana? El mercado de Chavana. Claro. Yo voy a... Por favor, completa la frase. ¿Qué iba a vender el señor? Es de una universidad. Ok. ¿Conalep? No, no, no. Universidad. Una universidad, este... ¿Acachida? Sí, sí, sí. Yo no voy a decir, yo voy a decir, tú no digas. ¿Tec? Uni, C-U-U-R, UDEM. No. La otra, la de la U-V. ¿U-V-M? Ok. Ya te entendí. Y decía el vato, la gente, no, pues no tiene para pagar esto. No tienen ni secundaria terminada. Así es. Y la raza que escuchas tú, que pobres diablos, que no tiene educación, pero es gente de más. Pues tenía razón el señor, ¿no? Sí. Sí tenía razón. Va yéndonos a... Por eso, de ese caso, decílo, me anuncio en la cliente o en una grupera, que pues no me va a dar tampoco. Y escuelas y universidades, y bueno, se anunciaban con nosotros. Sí, o sea, yo creo que él se estaba guiando de otras escuelas que se anunciaban con ustedes. Claro, pero también por las edades y por el nivel socioeconómico al que llegábamos nosotros. Yo me quiero preguntar con todo respeto de las 35 personas que están al aire ahí en el programa Chavana, ¿alguien tiene secundaria? Aparte de ti. No tiene ni casa propia. No, este... O sea, carrera universitaria sí hay. Sí tiene, pero este... ¿Ah, ¿tiene carrera universitaria? Hay unas que sí tienen carrera universitaria. Pero no se vale comunicación en la uni. Esa no se vale. Bueno. Entonces nos quintamos ocho mil trescientas personas. No es cierto. Saludos para mi gente de la uni que estuvimos un par de semestres. Ahora, tenemos unos genios, güey, de comunicación de la metro. Yo fui a dar unas pláticas a la metro. De veras. Bien crudo, además. ¿Y pláticas de qué? No, era este... Era una... Me invitaron a unas pláticas que estaban llevando gente de los medios de comunicación. Y decía, oye, pues es que la gente quiere que vayas, pues la raza, pues te escucha. Y yo llegué y les dije, ¿sabes qué? Chavos, yo no vengo a aburrir a darles una plática que una cátedra. Mejor, ¿por qué no hacemos una sesión de preguntas y respuestas? ¿Qué inquietudes tienen de lo que hay en la televisión? De entrada, ¿por qué no tengo ni puta idea de qué es una plática? Yo apenas... Yo reprobé tanque de arena en kinder, güey, o sea, ya conoces una mamada, güey. ¿Qué reprobaste? Tanque de arena. Tanque de arena. Sí, güey, o sea, no pude hacer un castillito, güey, o sea, ya, eso es una mamada, güey. Me salía de la línea de colorear, o sea. Es que, güey, me pasó lo mismo. Pero era recortando una cruz roja, me acuerdo. La maestra armida, güey, que Dios la tenga. Digo, si está viva todavía hace saludos para ella. Era una maestra muy, muy varonil. Órale. Y tenía la voz muy gruesa. Entonces imponía la maestra. Entonces, si yo estaba en segundo de kinder y si me acuerdo perfectamente que había que recortar y me salí y en vez de cruz era una suástica, una pendejada así. Algo, algo mal corté, güey. Que la maestra así me dijo, no, la estás cagando, güey. Te lo juro, corté algo bien raro. Y güey, ¿verdad? Y era que lo roja, ¿no? Ya, ya marqué mi destino aquí. De ahí ya no tuve cabida en tercer año de kinder. Se puso padre porque empezaron a preguntar muchas cosas, muchas inquietudes. ¿Te acuerdas que te preguntaron? O sea, las que más te llamaron. Sobre todo la típica, ¿no? Cuando dices, ves el multimedia, oye, ¿por qué hacen este? Ese contenido. Ese contenido. Es este, es entretenimiento. Si hay este, si la gente le interesara la cultura, pues hay otros canales, o ahí está el disco brillante, que es especializado. Y luego, aquí lo complicado es por qué las cosas culturales la gente no las ve. Es que somos... Uno no tiene la respuesta, pero tú se lo pones a la gente, por ejemplo, el canal 28, que pues tiene muchas cosas de cultura. Claro. No lo ve... ¿El canal 53, también de la universidad? Sí, contenidos muy buenos, porque me tocó en alguna ocasión, me invitaban al canal 53, a un evento de talento, y pues, gente muy talentosa, y pues obviamente también promoviendo la cultura, y pues nadie lo vio. Sí, yo creo que la gente por... Ya sea por Morbo, porque me atrae, o porque no me atrae. Yo entendí un día una cosa de la televisión, es no me importa si te cae bien o mal Sergio Mejorado, Moroco, o La Cucarachas. Veme, güey. O sea, yo no me importa cómo te caigo, con el hecho de que me veas, a mí me va a marcar, ¿verdad? Sí, yo tuve en algún momento discusión o un... este... diferencias con compañeros músicos en bandas que estuve, porque se ponían celosos de alguno porque es que el guitarrista lo siguen más que a mí, que yo hice el grupo, o tú el vocalista, que no sé qué rollo. Yo, vato, que te valga queso, aquí está la gente, y a todos nos pagan igual. Sí. A todos nos pagan igual, y yo les comenté a la gente, también a final de cuentas es televisión comercial, que tiene muchos empleados, tiene que pagar luz, agua, no sé, en algunos casos hasta renta de equipo, pagar aguinaldos, pagar utilidades, tienes que sacarle todo y, pues lamentablemente, pues lo cultural no te va a dejar. O sea, al final de cuentas... Es entretenimiento, porque si te dijera tú, ah, este, cultura para todos, pues bueno, ya te quejas, ¿no? Y al final de cuentas yo te aseguro que los productores de televisión están con el número aquí todo el tiempo, sacar el programa, o bueno, el siguiente día ya están bajando la relación de Ivope para revisar cómo me fue. Entonces, realmente no es culpable a la plataforma, llámese Multimedios, Televisión, TV Azteca, en el caso de Telaverda, ¿no? Claro. El responsable del contenido es precisamente el público, porque ellos, Ivope te da una media o te da un camino de qué prefiere el público, incluso minuto a minuto. Es a lo que iba. Dice, oye, aquí marcó un pico de tanto, ¿qué hiciste ahí? Ah, pues bueno, aquí salió un vato que estaba rapeando, pero se le cayó el pantalón. Ok. Y fue el furor, ¿no? Bueno, me vuelve a meter con un pantalón más guango, no sé, por darte un ejemplo. Y eso es lo que están checando, ¿qué hiciste? Oye, ¿por qué bajaste? ¿Qué hubo en este pico? Este pico para abajo. Ahora, de repente no se te pasó, digo, yo sé que Ivope es una empresa seria, pero de repente es este pico que, no, estaba un comercial de tank, no mames, güey, o sea, ¿cómo por qué? O sea, si de repente hay como trampitas o está, no truqueado, pero esto, ay, yo creo que, yo creo que como en todo, ¿no? Porque también era, pasa mucho en, en, en lo de, en radio, que les avisan a gente, oye, este, porque en radio es por encuestas. Sí. En radio no, no hay un aparato medidor. Van por el, van por el tráfico, ¿no? Así es, por el tráfico o en la calle, te detienen, a mí sí me llegaron a, a encuestar. Ajá. Eh, pero dicen, oye, pues van a andar este, toca, irra, eh, va a andar en, por estos lados, el sector socioeconómico C, que van, ah, pues son los, la racita que además, Ah, ¿es al revés entonces? Sí, 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 el A, el A y el B, y luego ya el C, ya la, y el D es la perrada total, ¿no? O sea, nosotros. Entonces, el A es el multimillonario, el C, el O, el B es nada más millonario, el C, por decirlo de alguna forma, el C es clase media, y el D es clase popular, ¿no? Así es. y que es lo que es lo que más hay aquí. Claro. La clase D, pues las gruperas, por eso están muy arriba, porque en tu encuesta se van a clase D, y es muchas colonias, pues, salen muy arriba, ¿no? Sí, claro. Pero échate la encuesta en la, en la zona de clase A, y pues las gruperas no aparecen. No va a marcar, no va a marcar, claro. Así es. Yo no sé si a lo mejor, y con todo respeto, no sé si Radio Marque, en la clase alta. Digamos que probablemente lo hacen por, 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 por el porcentaje, ¿no? Pues es poquita gente, pero estás en clase A, y tienes este, ahí divides los puntos entre la cantidad de gente, Es que hay gente que das, por ejemplo, al Menentrans, que hoy se llama Fashion Drive, y a lo mejor, yo como encuestador, voy al puesto de, a los puestos de comidas. Sí. Te aseguro que habrá alguien escuchando, a lo mejor, alguna estación popular. Sí, 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 sí pasa. claro, pero, este, ahí te dan los números, oye, en clase A apareciste, esta estación, pues tú arriba, a nosotros nos pasaba mucho. Y sí es cierto, ¿no? Manrique, si eran escuchados en clase A. Sí, porque cuando empezamos a hacer este, Benetros Show, nos contrataban de aquel lado. Ya. No salíamos de eso, Pedro. No salíamos porque nos tenían que revisar, a ver si nos habíamos robado algo, ¿no? Pero, era el filtro, ¿no? De salida. Oye, ¿y te tocó alguna vez, sí, así como, dices tú, ¿qué pedo con esta casa? Y que echas números, decir, a ver, si mi casa cuesta X cantidad, esta, no dimensiono cuánto pueda costar. Cabrón, no, no sé, bastante, de hecho, una vez fuimos a hacer este, un show a... Platícame la casa más mamadora que te, o sea, que digas tú, aquí vi esto, 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 esto. Así la más mamadora. No, no fue tal vez la casa, fue un, como un restaurant bar, que es de, del, que era dueño del Woodstock. Ok. Del Woodstock Plaza, no me acuerdo el nombre del señor. No, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero así, sí. Que tiene, pues, en ese restaurante tenía prácticamente muebles, así como que antiguos o así de, de miles de pesos. Candelabros. Gusto que era como un bar donde tenía muchas figuras. Así es. Importantes de Elvis Presley. O sea, todo el pedo de rock. De Beatles y de cosas de, de ovnis. Ok. Estaba muy loco. Yo me acuerdo un día, fíjate lo que son las cosas. Era diciembre y yo vi una figura, una figura en grande, y hay cosita, de la Virgen María. Mi mamá es súper devota, católica, y le quería regalar eso a mi mamá. Como en la vida, ah, mamá, pues, es como una figura altota. Yo calculé, dije, bueno, pues me voy a gastar, pues, cinco mil pesos. Era diciembre, me ha ido bien, dije, bueno, voy a hacerle, o sea, voy a juntarle a mi mamá todos los regalos que no le he regalado durante mi vida, pues, ahora sí, en este. Pregunté, y, pues, sí, gracias, ¿verdad? Gracias. Sí. Bueno, este señor compró el David. Cuatro veces más, sí. Ah, pues ahí está. Estas figuras, pues, cuestan un dinero, cuestan un dinero. claro. Y tenía un montón, ¿no? Incluso adentro del mismo parque, y estaba, no, la verdad, entrabas ahí, ahora sí que te viajabas, ¿no? ¿Y fuiste a tu trabajar a este bar? No, era otro que estaba ahí en, creo que todavía está ahí en San Pedro. Ok. Pero no me recuerdo el nombre, está el David. El que estaba en San Pedro, ¿no? Sí, ese es en el Carretera Nacional. No, la presa de la Boca está para otro lado, esa es la parte de un edificio que está ahí atrás, porque tenía una palapa, pero se incendió. Ah, cabrón, si parece. Está del otro lado, la presa está. Enfrente, sí, sí, entonces este cerro es, bueno, ya me acordé de, si acá hay un rancho y no sé qué más. Sí, bueno, tiene un, ese, ese restaurante, bueno, vean los candelabros bien cabrón, y ahí hicimos show, y otra casa, que ahí estuvo bien, bien loco, era del dueño de una salsa, no sé si en la salsa del familiar o de otra salsa, del familiar. Y entramos, dije, madre santa, pues calverca y con cascada y no sé qué rollo, si mal no recuerdo era ahí, y haz de cuenta que llegó el dueño, y pues era la fiesta de uno de sus hijos, que nos escuchaba, y quería a los manriques ahí. Casi, casi le decía, papá, está bien, padre, el show, cómprame los pataleros en el cuarto. Imagíname, amor, y yo así en la mañana. Cómpramelos. Sí, güey, casi nos compraban, güey. Como Toy Story, ¿verdad? Sí, 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 haz de cuenta. Cómpramelos. Hubo otro, es que no me acuerdo si el otro lugar fue un lugar de renta, pero también estaba muy mamón, que era este, que era este, ay güey, ¿dónde fue? Pero era fiesta de también una persona de billetes, y este, tuvo varios shows, entre ellos el de nosotros. Y un show bien raro, porque, pero estaba muy padre, era muy teatral, pero eran dos monjas, dos chavas que se vestían de monjas, y empezaban a, como que preguntaban a ver quién va a asistir, y dígame algo para tirarle carro con eso, pero hacerlo de una forma poética, estaba bueno, pero no me acuerdo del show. Y luego ya vino el show de Héctor, así de haciendo dinámicas, y dígame el agua, listo, y dígame una vuelta, y le chingas. Y estuvo, es muy loco, era una casa muy grande, era una casa muy grande. Hay una casa, que, yo, pues cuando dije, no, pues para vivir aquí, tengo que ser dueño, de la empresa que son dueños, entonces, pues, no voy a decir el nombre, obviamente. Ajá. Pero es una casa, que yo creo, que debe de medir tranquilamente, dos, tres hectáreas, por ahí, por San Pedro, está toda abardeada, y me contrataron, para hacer un show, y entras a la casa, se te va a decir el portonzote, y entras, y es un bosque, y es como aquellas películas antiguas, que llegas y le das la vuelta, es como un jardincito, le das la vuelta, y se suena tu carro, enfrente de la puerta de la entrada, no se me va a entender cómo. Sí, que es un camino grandote, y termina, termina como en, tipo rotonda. En rotonda, exactamente, rotonda, así, y dije, no mames, pero el camino de ahí, de la calle, que es Gómez Morín, a la rotonda, son tranquilamente, 100 metros, al lado bosque, ala madre, ves, y la casa, no, no, usted no puede entrar aquí, váyase a pelear, y era el salón de eventos, que le cabían, pues yo creo que unas 50, 70 personas, a la salón de eventos, la casa es con el alberque, entonces, pues digo, de puro terreno, tenían un bosque, y aparte tenían así, la rotonda, pues ese bosque, era el tamaño de mi colonia, güey, no sé, sí, y el salón de eventos, era del tamaño de mi casa, güey, es que, te toca, una vez fuimos a un evento, también, nos contrataron, un evento privado, y eran como cuatro personas, cuatro personas, cuatro chavos, pero eran de, y entrabas a la, a la colonia, una colonia, también, privada, y que, a ver, a dónde van, y esto, y lo otro, ya pasamos, ahí vivía, ahí por esa colonia, era uno que jugaba en tígeres, Héctor Mancilla, no, no, no me acuerdo si era dueñas, dueñas, a ver, es que no me acuerdo, quién se casó con esta muchacha, que salía en, la vi, le pedido Benavides, no, no, se llamaba Andy, no, no es Benavides, no tiene nada, creo que era, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, lo voy a mentir si digo que si era él o no, y eran como cuatro vatos, y nosotros, haciéndole el show, pero, abajo, estaban, por lo menos, ocho, guardias de, de este, privados, guardaespaldas, de uno de los muchachos, armados, no, cada uno traía dos, ay, güey, o sea, era gente muy importante, y era, y estábamos así, muy importante, estábamos haciendo show, y este, y empezamos a, pues a platicar, y haciendo el despapalle, pero la raza quería que les tirara moscarro, y había un vato que lo traían a, a, a sape bien cañón, y lo aventaron a la alberca, y no sé qué, lo traían acá por arriba y para abajo, y luego resultó que era el vato que tenía más lana, no, como, güey, así pasa, ¿no? Así pasa de que era, pero no era como el más tonto, sí, pues era el más sapeable, no sé si a final de cuentas, pero, este, pues no crees que nos, nos contrataron otra hora, nada más para que estuviéramos ahí, platicando con ellos, ¿contorgando? Sí, bien, bien raro, y la casa, te digo, eran como tres pisos, y el mamero arriba, y el calverca está arriba, y lo más triste, es que les pagaron, y yo creo que los guardias ganaban como cuatro veces más, Sí, tranquilamente, y quiero entender que ustedes cobraron bien, sí, sí, cobramos bien, pero, pues era, éramos dos novatos, sí, éramos novatos, y la parte donde has trabajado, que es tú, chido, porque agradezco que la gente se ha fijado en mí para contratarme, pero, pero sí, pues es que nunca fui solo, siempre, siempre éramos, este, la Moli y yo, no sé, alguna posada de, de alguna empresa, porque, era el de recursos humanos, o el que organizaba la posada, era el que nos conocía, ya, y la gente trabajadora, no, sí, sí, pero nos los echamos a la bolsa, me tocó un día trabajar, y veras que agradeces, o sea, así es lo que tiene la comedia, o sea, vienes de trabajar, en, en lugares muy cabrones, o sea, a lo mejor unicornio, a lo mejor con Franco en el pabellón, o hemos ido al autor nacional, y de repente, te toca, porque, toda esta fama es prestada, de decir, bueno, hay un evento, que es en el patio de una casa, donde, la gente, es un esfuerzo por pagar, y está la gente ahí, y tienes tres tendederos, un calzoncito, un delantal, un tanque de gas, y aquí atrás, es el lavabo, y ahí estás trabajando, sí nos ha tocado, ¿verdad? sí nos llegó a tocar, que, es más, nosotros estábamos, yo creo que más empinados, porque no traíamos ni equipo, ¿y cómo lo hacían? Pues es que ellos tenían un karaoke, y con el karaoke, el audio del karaoke, te estaban, ustedes lo hicieron, sí, ok, sí, 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 pero también llegamos a ir a colonias populares, este, así, de que, entre calles, ojos curas, y raza, viéndote, ¿quiénes son? ¿por qué traen carro? ¿por qué traen carro? Pero porque el, el, el batón nos escuchaba, y él quería, a los manrix en su vista, oye compadre, qué cabrón es que tenemos 45 practicando, y el tema, nos lo pasamos por el arco, bien cabrón, es que el tema, que también estaba para el tema, era, de cierta forma, lo practicamos el branding, o, ¿te acuerdas que eso es una hora? sí, yo pensé que íbamos a, sí, y se nos fue el rojo, o por otras cosas, por la, la televisión, pero, ¿cómo ha habido accidentes? Bueno, primero, lo primero, hablar de 7-Eleven, o el Super 7, en nuestros tiempos, y el Oxxo, siempre ha sido, ahorita creo que estas, son las más importantes, franquicias, se puede decir, o más bien, cadena, de mini super, es más importante, yo creo, de la república, tengo entendido, que Oxxo, después de que, de que, hay una participación, de Heineken, con, con cervecería, que dicen, bueno, vamos a, a compartir, lo que es, compartir las acciones, con Heineken, la empresa de FM, se dice, vamos a apostarle ahora, a los Oxxos, tengo entendido, que hay en la república, más de 18 mil Oxxos, en la república, ¿no? que de repente, tú ves un Oxxo, aquí, y otro tres cuadras, y Seven igual, lo importante, son dos cosas, el Oxxo, donde empezó, y el Seven Eleven, donde empezó, el Sub, yo me acuerdo, en los años, setentas, ochentas, estaba el Super 7, el Super 7, que tengo entendido, que en ese tiempo, voy a hablar de más, pero a lo mejor, habían copiado, porque en Estados Unidos, si existía el Seven Eleven, según yo, o el Super, más bien, era el Super 7, igual, con esta misma, era Super 7, pero en vez de rojo, era todo verde, y decía Super 7, así como este, no sé qué pasó, que luego ya, Casa Chapa, agarra el Seven Eleven, y le hace una franquicia, bien importante, y el Oxxo igual, el Oxxo, tengo entendido, que a Doña Tota, le compraron ahí, las recetas, y hoy hacen los guisados, pero en tacos, en Oxxo, hay ya hasta venta, como le llaman, o sabor, o sabor, o sabor, ya ahorita hay un combo, de que creo que te cuesta 100 pesos, 5 tacos, y el refresco, porque le entraron fuerte, me acuerdo que precisamente en radio, yo iba a hacer las transmisiones, controles remotos, te toca ir a tal Oxxo, a veces te toca bien lejos, y hacer, a anunciar el Osso amor, que aquí hay, los tacos guisados, y me tocaba regalar vales, para órdenes de tacos, yo me acuerdo, que el primer Super 7, que hubo aquí en Monterrey, según los datos, es el hoy Super 7, o el 7-Eleven, que está muy bien construido, está un concepto muy padre, allí enfrente del, del TEC, en Garzada, en Garzada, y Avenida del Estado, exactamente, enfrente de la puerta, de la entrada del TEC, ahí está ese 7-Eleven, y tiene muchas cosas, que otros no tienen, o sea, tiene productos, más variados, o sea, tiene lo mismo de Super 7, pero está, y aparte, tiene este concepto, muy de luz, muy, muy diferente, a los demás, el 7, tiene como una infraestructura, una arquitectura, y este rompió, mucho más moderno, mira, no sé si ahí adentro, ahí dice, King Kong, o qué rollo, si no, si dice King Kong, o este, Godzilla contra King Kong, creo que ahí se ve, como Godzilla, que está en pelea, que van a pelear, y acá, no sé si es King Kong, ahí se ve la silueta, sí güey, es cierto, porque también este, cuando era lo de Pokémon, y todo, también fue, muy conceptual, sí, sí, este, tiene promociones, y este es el, el emblema, ¿no?, ajá, de alguna forma, y el Oxion, explicamos, según la historia, que es, el tema realmente, mira, mira cómo está, ese es el que yo me acuerdo, comodidad, loco, exactamente, es el de enfrente del Teca, qué tiempos güey, me hizo un flashback bien cabrón, porque, al lado de ahí, saludamos a un conocido, máximo, que es tipazo, es así, y él vende comida italiana, es comida, y, ese es que está ahí, a la vuelta, al lado, máximo, o sea, está el Seven, a lo mejor a tres, cuatro locales, podemos poner el estado máximo, y si quieren aventarse, una buena comida, un buen espagueti, una buena ensalada, una buena pizza, y con máximo, porque si es muy, esencia italiana, creo que si llegué a ir, hace mucho, sobre todo, porque el cuate no es, digo, a mí me gusta mucho la pizza, que trae chicharrón de la Ramos, y trae, pero este cuate, si es, respeta mucho la esencia italiana, exactamente, que esas son las buenas, exactamente, como dice mucho este, tú vas a Italia, y, y, pides una pizza, y no te dan la, pizza así súper redondita, y, ah, no, 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 y no trae orilla de que eso, ni trae doritos, doritos, rufles arriba, no, 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 y, y este, 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 super 7, que después se transforma en 7, entonces ese fue el primero, fíjate. El primero Monterrey, y el primer Oxxo, según la historia, es un Oxxo que está en Avenida Revolución, muy cerca de Alfonso Reyes, Alfonso Reyes es la calle que cruza, o que divide, es la calle que junta Revolución con Garzada, así es, para carretera nación, ya para llegar a carretera nacional, ajá, eh, ay, ¿cuál, entonces cuál es? fíjate, estoy con, el Oxxo está, este es este, ajá, está en esta esquina, la primavera es muy famosa, porque a dos cuadras de este, tres cuadras de este Oxxo, ahí, por ahí vivía Adal Ramones, ajá, y Pini Ramones, y toda la familia Ramones ahí vivían, muy cerca de la secundaria 50, sí, este Oxxo está sobre Revolución, no me ubico, fíjate, ahorita igual, este, cuando vienes Prevolución, pasas el puente de solidaridad, ese que, que conecta, se aconte en la silla, ajá, que viene de las Américas, por decirte de alguna forma, exactamente, y en la lateral te metes, ahí está el Oxxo, y adelantito el Oxxo está Alfonso Reyes, la vuelta ahí, ese primer Oxxo, ya me ubiqué, ya me ubiqué, de hecho está cerca ahí una carnicería, ¿no? a una cuadra, a una cuadra de Ramos, ahí está una cuadra exactamente, bien ubicado compadre, entonces este es el primer Oxxo, ahora, lo importante de esto, porque se llama Oxxo, resulta ser que en el primer logo, que hacen los diseñadores, les encargaron como, ellos iban a empezar a tener promociones, de 20% de descuento, 30% de descuento en productos, entonces, realmente si lo ves, es el signo del porcentaje, y alguien dijo, oye pues Oxxo, y se quedó Oxxo, fíjate, como Google, si sabías, la historia de Google, no, como es, es un error de ortografía, resulta ser que, eso lo sé, que en la matemática, mira ahí está como un porcentaje, o sea todo esto iba a tener descuento, en matemáticas, el número más, un número muy grande, se llama Gogol, que es como, en vez de representar el infinito, creo que el Gogol es 10, 10 a la 10 a la 100, algo así, si no como que en los comentarios, por favor, pero es un 1 con un madral de ceros, muchísimos ceros, yo no sé si son 2, 3, 3, 3, 3 ceros, es muchos ceros, entonces para simplificar, este número infinito, o medio infinito, le pusieron Gogol, ahí se llama, los hermanos, que son los dueños, oye, vamos a poner como, esta página se llama Gogol, porque es un número infinito, de búsquedas, o de navegación, el resultado, exactamente, o sea, tú vas a tener datos infinitos, o datos muy, mucho, muy extensos, y el diseñador, en vez de poner con el Pueblo su Google, lo sube, no se dan cuenta, pega, así déjalo, porque está, está muy bien, y fíjate, llegó un momento, en que hicieron, yo me acuerdo, de las primeras veces, que me conectaba a internet, que fue a través de un Sega, ok, en la televisión, ahí veías, que era como, los, Googles, ah, ok, porque de hecho, el logotipo, no sé si ande por ahí, que era como un vato, aventándose al agua, ok, para buscar, ok, ya, pues tiene lógica, hay buscas en el océano, de posibilidades, como el Banco del Atlántico, a navegar, así es, te mamaste, el Banco del Atlántico, que bonito, me encantaba el comercial, porque en las olas del banco, y el tema, Banco del Atlántico, todo un océano de posibilidades, y yo recuerdo, ese, esa imagen, cuando entrabas, ah, al buscador, porque en un tiempo, el popular era Yahoo, si, claro, porque hasta había comerciales, Yahoo, si, cierto, y luego sale Google, pero era de que, alguien con unos gogles, con respirador, snorkel, aventándose, al mar, no sé si ande, ya te me acordé de eso, ahí te va otro dato, parte del Oxxo, el otro dato, que practicábamos era, la, de la cerveza, la cerveza, 2X, 2X, realmente, el nombre era siglo XX, pero la raza, pues yo digo 2X, pero si era siglo XX, como que a lo mejor, la palabra siglo no se veía, y se le quedó 2X, o sea, como el branding, o la marca, se va quedando, depende de la preferencia, de la gente, o la gente como lo lee, el conocimiento, popular, ¿no? Sí, así es, sí, que la gente ya la, la identifica con algún nombre, y ya, te chingaste, así es, para bien o para mal, sí, sí, de acuerdo contigo, estoy tratando de recordarme, que otras cosas, que fue un accidente, lo platicamos una vez pasada, de este, la pipiris nice, y todo ese pedo, es que, ay, jule, a lo mejor ahorita no lo recordamos, pero igual, la raza en los comentarios, varios accidentes, ¿no? o sea, por decir una cosa, es otra, ¿no? Sí, pero esta de, ah, pues la peña, ah, ok, la peña, porque nos acordamos de lo que es el agua mineral, pues nosotros aquí en Monterrey, pues la que rifa es la Topocheco, sí, y, en algunas partes le dicen al agua mineral, o sea, al Tehuacán, la gente que no es aquí, al Tehuacán, le dice, que Tehuacán tampoco es, porque es de una parte, o sea, los manantiales de agua, están en Tehuacán, por eso al agua mineral, o a la soda, se le dice Tehuacán, en, en el parte del sur, que es el agua gasificada, exactamente, el agua gasificada, bueno, aquí en Monterrey, la Topocheco, así es, que bueno, pues el nombre viene de, por el cerro, por el cerro del Topocheco, la zona que me imagino aquí, los manantiales, y de ahí surgían, pero los antiguos, más antiguos que nosotros, no me acuerdo, una peña, y una peña preparada, y una peña, y la peña preparada, es agua mineral con limón y sal, que sabe riquísima, para agua, es un suerote, y cuando andas bien cruzlido, o ya con chilito en polvo, ya si le quieres poner más, y por qué peña, por qué peña, yo siempre tuve esa duda, y ya después vi la peña fiel, dije, la mejor es por eso, pero no creo, porque la peña fiel, llegó mucho tiempo después, pero, tú sabes algo de eso, tengo entendido, que la marca, la primera marca, que existió en Monterrey, creo que era peña blanca, que era un agua mineral, entonces yo creo, que la gente comercialmente, se quedó peña, peña como agua gasificada, había un agua mineral, de la de la fuente, ¿te acuerdas que era de barrilitos? ¿Cómo no? Claro que sí, sí, era una botella grande, sí, la fuente, no me acuerdo si de la fuente, o la fuente, sí, sí me acuerdo, y el, el, el logotipo era, era como una especie de, algo irregular, azul, y las letras creo que eran en amarillo, y ahorita te voy a mostrar, mira aquí, a ver si, mi querido producción, a ver si está ahí, ah, mira el peña blanca, es esa, la primera, pero de la fuente, sí me quede bien, porque sí me acuerdo, que barrilitos tenía esa, sí, porque barrilitos aquí en Monterrey, la casa Guajardo, tenía este, la doble cola, que era el refresco de cola, la heat, que era el refresco de uva, heat como el batazo, ajá, del valle, que era la de toronja, que traía, este, sí, traía pulpa natural, la pep, que era la de naranja, la fuente, que era el, el agua mineral, y ya las demás barrilitos de sabores, pues eran de la marca Barrilito, que yo me acuerdo, según los, creo que tenía todos los sabores, ¿no? O sea, si tenía, como la joya, si tenía manzana, manzana, que a mí me gustaba más, el barrilito de manzana, que se llamaba esa manzana, que la joya de manzana, estaba la manzana de raíz, ok, tenía, ponche, sí, piña, ajá, y durazno, delicioso, riquísimo, durazno, sí, son de las que me acuerdo, qué tristeza, que porque, digo, de, pues una embotelladora, regiomontana, y que pues creo que sí, desapareció, o la adquirió, alguien, ¿no? Sí, porque, este, no sé si son los de Peñafiel, puede ser, no recuerdo, pero parece, pero realmente ya la fórmula sí está muy, se sabe muy ralita, sí, no sabe, así, que tiene el sabor fuerte, como dices, hasta espeso, ¿no? de, ahora sí que la esencia de cada sabor, sí cambió mucho, para los que llegamos a probar el refresco original, sí, es muy diferente. Ahora, fíjate que, ya ves que el viernes pasado tuvimos ahí el show, y que te dice un, entre men y melámbres, que es el casco, pero venía en relación al envase, sí, yo, ese chiste no entró porque, creo yo que no lo entendieron, pero porque sí, como es, como era un chiste que tenía que resuelto rápido, lo dije con casco, pero si mucha gente al envase de vidrio le decía casco, ahí sí no sé por qué. Tampoco, este, porque era, traemos los, trae los cascos, sí, porque es, es retornable, tienes que llevar el casco, así, así se mencionaba hace muchos años, exactamente, pero sí, tampoco sé por qué. A ver, nunca apareció mi querido producción, bueno, pues ni modo, ahí este, agua mineral, de la fuente, pero sí me acuerdo. De la fuente o la fuente, sí, pero era, era, este, también muy rico, me acuerdo mucho de eso, porque cuando recién nos fuimos a vivir a San Nicolás, vivíamos nosotros en la colonia de Ancira, este, el sur de Monterrey, cerca de la Independencia, cerca de la Roma, cerca del Canal 12. Sí, claro. Nos fuimos a San Nicolás, cerca de, de la fe, por allá, y este, había una tiendita nada más, pero pues, ibas a comprar refresco, pero llegó a pasar los camiones de barrilitos, y te ofrecían, oiga, pues es que vendemos en la caja, y te digo, oye, más barato, no, que la, que la Coca-Cola, o la Pepsi, este, que, bueno, pues te dejaba la caja, ¿no? Oye, pues ahí está la caja, tanto, tanto te costaba, y era barrilito, así, muy rica, y ahí, este, papá llegaba a pedir, pues una de las fuentes, pues, los domingos desaparecían esas, con los juegos de fútbol, sí, después de los juegos de fútbol, y era, este, y sí me acuerdo que decían, nada más este, los cascos, claro, este, que tenga los, todos los cascos, y ya, nosotros le surtimos, y ahí está. Oye, compadre, por cierto, hay que leer, antes de irnos, hay que leer el correo, si te llegó, déjame ver, el correo, de esta raza, que nos están describiendo, todo dar. Eh, aquí está. Dice, por aquí, este correo, que nos mandan al correo, programapardeses, arroba gmail.com, que es programapardess, arroba gmail.com, eh, a ver, bueno, no dice anónimo, dice Tomás Alejandro, dice, hola, que tal, par de veces, ayer lunes estaba oyendo, el episodio 37, bueno, nos mandó el correo el martes, y oí algo curioso, que le pasó a la, a la mole, la siguiente anécdota, le pasó al papá de un amigo, que me la platicó, resulta, y resalta, que un día fueron, a unos 15 años, de un, de una familiar, y el papá de mi amigo, no es muy, fiestero, y andaba para arriba, y para abajo, en el salón, hasta que se salió, y vio al chofer de la limusina, y se puso a platicar con él, con él, perdón, del tema, de la limusina, y el papá de mi amigo, le hizo una observación, diciéndolo, que era una friega, manejarlas, y el papá de mi amigo, le dijo, está como esa muchachita, que sale con chabana, se ve bien piruja, en la televisión, y también tiene su negocio, de limusina, a lo que el chofer le dijo, que pasó amigo, ella es mi sobrina, yo le manejo a ver, si el papá de mi amigo, ya no ya va, qué decir o hacer, y mejor se fue retirando, poco a poco, ya yo imagino, este, que le, como la chavitrina, o como Mero Simpson, que se va haciendo, el meme va, ahora menos mal, menos mal que era el tío, así el papá, yo creo que hubiera pasado, y algo, o sea, yo creo que como papá, no soportas, que aunque tu hija sea como sea, no soportas, que le digan que sea como sea, aparte, ni sabes si es piruja o no, es correcto, entonces, pues la que se volvió, el tío ahí, el tío del, del que dijo, de la, sí, del que subió la limusina, es que, híjole, a quien no le ha pasado, algo que, que el, que el, que el azurras así, bien feo, bien feo, si ese güey, ese güey me cae bien gordo, es mi carnal, ay güey, eh, está como el puñal, aquí está, ah, les pasó a ustedes, güey, sí, con este, unos reggaetoneros, que llegaron, y estábamos con la mole, y yo eso, ay, se van a presentar ahí, en la Fem Music Hall, no sé qué rollo, y luego, de la mole, si a huevo, no sé si decir el nombre, porque es un, muy famoso, tiene una canción histórica, tiene una canción histórica, ese, este, reggaetonero, y salimos del aire, no, pues que chido, y ustedes, y la fregada, o, este, o no sé si todavía no entrábamos, no, no recuerdo, pero bueno, tardábamos por el aire, y yo, y sí, pero ustedes que andan fuerte, y el reggaeton, y todo ese rollo, no como, no como Big Boy, que iba a andar limpiando para oritas en la calle, aquí está, y mi amor le sintió que sus locos lloraban por él, entonces mi compañero fue el que la zurró, sí, sí, pero no lo escuchó, el Big Boy, pero, aquí está, y sí estaba, sí estaba, sí estaba, ya lamentablemente no hay fotografías con eso, porque era la época que todavía los celulares no, no falaban, sí, y pues tenías que traer tu cámara digital, y pues no, era un sábado, nunca nos visitaba nadie, y así nos pasó, a mí me pasó también, nos llegó a pasar en unas ocasiones, hay un programa que sí está, por ahí debe estar grabado, que fue Lalo España, y ahí hicimos personajes con él, y creo que lo tengo grabado, buen tipo, impresionante el show también, y una vez me tocó entrevistar, ahora sí que es como mi historia y gareda, a ver, un sábado, era como las 3 de la tarde, yo tenía programas de 3 a 5, y de ahí me iba corriendo, cuando había juegos de rayados para ir a ver, y iba como aficionado, oye, pues es que viene de mi ambichir, porque va a tener una obra de teatro, y viene a hacer promoción, ah, no, pues chido, y pues no, como de que, por una foto o algo, y no traía gente así de prensa, como que, ah, se toma una foto y ya después la subes, o después me la pasan o algo, llego y llega con que ir del castillo, porque era en la época que andaban de novios, casi que estaban agasajando ahí enfrente de mí, wey, qué bonito, sí, sí, y yo, chancita, pero con Demián, y yo les dije, oye, pues ahorita voy al estadio, vamos, ok, yo los invito, y les dije, híjole, estaría padre, pero tenemos que seguir con lo, con esto que estamos haciendo, que terminar, te entiendo, te entiendo, te entiendo, tú metes gol allá en tu alcoba, en tu cancha, pero sí, en esa historia, sí, sí, pero tengo otra historia, y Garera, me acabo de acordar, un día nos toca, no nos toca, nada más bien, entrevistar en radio a Emanuel, y muy buen tipo, y mi cuate, el Tamago Chilamando Saludos, me presenta, ah, mira, es comediante, ah, y me dijo, ah, qué buena onda, y me dio un consejo, y lo tomé muy bien, me dijo, trata siempre, aunque él lo explicaba con los cantantes, trata siempre de empezar de atrás, hacia adelante en el caminado, de tal suerte de que ya estás adelante, ya el público ya te quiere, trata de ganártelo, y se me hizo un gran tip, nunca lo he usado, pero se me hizo un buen tip, nunca le hice caso a Emanuel, pero se me hace un buen tip. Yo no, yo no lo, yo no lo conozco, pero yo conocí a José José, ajá, y José José, fue como en el 2003, llevaban a José José ahí a las estaciones, pues en este caso Stereo Hit, que es un poco más para, bueno, en aquel tiempo para adulto, o secretarial, que también le llaman de alguna forma, y luego, tráiganselo, tráiganselo, para meterlo para el programa, para tener contenido, en ese tiempo estaba con Alex y Daniel, los chisqueados, y llevan a José José, y él está, oh señor, José José, que entonces rollo, y pues empezó a interactuar con nosotros muy bien, señor, muy bien, y luego, oigan, es que, pues aquí en el programa hacemos bromas telefónicas, este, o ve si hacemos alguna, oh sí, claro, está bien, todavía no tenían la bosta en la guardia entonces, y luego, este, empezamos a hacer bromas, y este, y hablaba José José, y le dicen, eh, ve por un, ve por un cuento, y nos colgaban, pero luego habló un chavo, oye, es que quiero que le hablan a mi primo, que nosotros lo están esperando en casa de su hermana, porque él es el que le dijo, él se comprometió a cuidar a los niños, y no ha llegado, y él es bien fan de José José, ok, y luego, luego le hablamos, oye, como tal vato, oye carnal, pues si es que te están esperando, ¿quién habla? y luego, ¿qué tal habla José José? y luego, nah, no sé, carnal, ¿tienes que hable? sí, bueno, pon el canal 99, pum, luego ve, no príncipe, ya voy, ya voy príncipe, sí príncipe, gracias, el vato se puso, se puso todo nervioso, y ya voy, ya me voy, príncipe, gracias, no, no sé qué rollo, terminamos la broma, no, pues este, ya nos vamos, ya vamos a pedir, ¿qué? más bromas, José José quería ser más, estaba emocionado, y ya, muy bien ahí, con este, José José, y ahí con él sí tenemos foto, ¿verdad? qué padre, y ya, no es tan, no es tan igual, que era un, un muy buen tipo, sí, la verdad, se portó bastante bien, porque tengo un autógrafo, una, una, una postal de él, de la, de promoción, una dedicatoria para la familia, y este, la verdad, José José muy, este, muy a todo dar, y foto, sí, claro, como no, amigos, y que no, muy padre el programa, y que bueno, y que bueno, y la gente joven que me conoce, porque sí se emocionó con eso, porque un chavito, un chavo de 20 años, Príncipe, Príncipe, yo me hice una historia, ya para terminar, no sé qué tan cierta sea, pero me pareció una historia como, de la, de la categoría de José José, me parece que él fue en Nicaragua, o en una parte de Centroamérica, y estaba en el lobby, un cuate esperándolo, supo el chavo este, en qué hotel estaba, y José José siempre me dio de muy buena, pues este, José, que tengo una canción, que no sé qué, que me gustaría que escucharas, porque, yo creo que en tu voz va, y, José José dice, vente, vamos al cuarto, se lo cogió, y después, y no le dio ni una canción, dijo, ya vete, y José José escribe una canción, que se llama, esta noche te voy a estrenar, que vieron Paloma, creo que, oye, no, total, escucha la canción, José José, güey, dice, esta canción está con madre, es la almohada, güey, pasan los años, y creo que José José, tenían, una presentación en Los Ángeles, o en Estados Unidos, no sé, creo que en Los Ángeles, y llega este cuate, creo que se pide Escobar, no me creas mucho, o Benito, no me acuerdo, el autor de Almohada, tal, llega, llega al hotel con él, y, ¿te acuerdas de mí? Y José José, sí, ¿de dónde? No, pues hoy, de Almohada, ah, cómo no, cabrón, qué pasó, qué pasó, o sea, porque hasta ahorita, güey, después de esos años, no, pues que estuve de guerrillero, me tiraron en la cárcel, y ahorita ya voy saliendo, y no tengo lana, y quería, pues ver la forma de que, pues me apoyaras, ¿no? Dijo, oye, güey, vete a México, vete a la casa de autores y compositores, y ahí hay una lana que es tuya, o sea, yo registré la canción a tu nombre, entonces hay regalías tuyas ahí, o sea, José José puede haber dicho, esta me la quedo, güey, no, la registró el nombre de él, o sea, ahí hablas de la calidad de persona que era José José. Sí, la verdad para mí fue una experiencia muy chingona, sí, sí, José José, y es que, otra también historia y gareda, pero también, si hay fotos y hay este, un programa grabado, esta, Fer Núñez, y estábamos los chisqueos y yo, llevaron a, a André Matos, del grupo Chamán, ya falleció él, un brasileño, falleció muy joven, Edio Ojeda, guitarrista de Twisted Sister, los de huevos con aceite, habla muy bien español él, y Ronnie James Dio, un cantante legendario, también ya falleció, oye, yo me quedé cuando los llevan, se cuenta así, y lo, ¿gustan algo de tomar? ¿Quién o no? Pues agua, yo agua, el señor Dio, yo quiero café, ¿cómo lo quiere? no, tráeme las cosas, yo aquí lo preparo, ¿hablas del guitarrista? El vocalista de Ronnie James Dio, ok, o sea, no, yo me lo preparo, empieza a preparar, un cafecito y todo ese rol, ¿alguien quiere un café? Yo no tomo café, güey, ¿sabes? Yo, me preparo café, el señor, no mames, y no le dijiste, oiga, si quiere póngale, póngale, menémelo con la pilinga, güey, no me importa, es un café chelado, me imagino, es que a lo mejor la escena es todo blanco, porque es blanco, con el pito rosa, con el café ahí, y luego que, ten morocó, y tú que dijeras, señor, gracias, gracias señor, pero no a la taza, no, yo quiero directo, de la cuchara con la que la menió, a la cucharita, vamos compadre, ¿a dónde vinimos? Arroba morocopalacios, Facebook, Twitter, bueno, Instagram, TikTok, Twitch, y morocopalacios oficial en YouTube, excelente, ya saben señores, seis en Tepatitlán, en la casita de la comida, creo que se llama, sí, la casita de la comida, y el siete, en Guadalajara, estamos hablando del mes de octubre, en la casa de Oscar Burgo, sí, pues ya es la, de esta semana a la otra, ¿no? o sea ya, ¿esta semana que viene? Ya esta semana, es cierto, este fin de semana, esta semana ya, ya estamos, ya estamos así, y yo tendré también una participación, con Cristian Mesa, en El Pecado, ahí, en Puerto Vallarta, entonces jueves 5 de octubre, ahí estaremos en Vallarta, si quieres vamos güey, oye estaría con madre, de veras, neta, vamos y de ahí vamos a, vamos a checar el patrocinio, el patrocinio del Guadalajara, por favor, chécalo, y este, y también, que le pidas permiso a Katy, de faltar, no, pero este, ¡Vámonos! Cuídense mucho señores, Moroco Palacios, nadie nota mi ofensión, gracias, cucarachón, cucarachón, nos vemos, gracias, cuídense, y hasta siempre.